¿Cómo debemos trabajar con amenazas para manejar el conflicto? Porque las amenazas, ¿qué nos hacen? Nos distraen. Estamos en una negociación, estamos en la mesa y bingo, viene la amenaza. ¿Cómo nos entiendes? ¿Qué nos pasa cuando alguien nos amenaza? Cuando alguien te amenaza, pensá, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál son tus emociones? Bueno, primero de todo, te voy a dar cuatro consejos que la Universidad de Harvard los dice y son fantásticos. Son fantásticos para darnos cuenta cómo podemos y cómo debemos manejar esas amenazas en toda negociación. Antes de ir a esas estrategias que vamos a discutir, que te voy a mostrar, vas a decir, oh, bueno, esto lo puedo usar, esto no. Antes de ir ahí, yo quiero primero hacerte hincapié en que nunca contraataques. ¿Por qué? Porque en negociación no se apaga fuego con fuego. Esto no es como en el campo donde tenemos que apagar fuego. En la negociación, fuego con fuego genera más problemas. Las cosas se confunden, las emociones suben, bajan, todo, la gente se grita y la ira toma posesión y te olvidaste de la posibilidad de lograr un acuerdo. Entonces, no hagas eso. Pero tampoco, cuidado, tampoco te rindas. Porque la gente que se rinde le da dominio al otro. Le estás dando dominio. Le estás haciendo que la otra persona se sienta más grande, más poderosa. Y eso te va a perjudicar. Cuidado con eso. No te dejes perjudicar. Trabaja en cómo podés hacer con estas cuatro estrategias, cómo podés hacer que esa amenaza se convierta en algo positivo. El primer punto que vamos a hablar, que lo dice la Universidad de Harvard, la Escuela de Derecho de Harvard, lo habla. Bueno, el primer punto es analizar la amenaza. Algo que no nos cuenta por ahí, pero tenemos que analizar, tenemos que decir, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Qué provoca esta amenaza? ¿No? Puede ser una amenaza un poco, si vos haces esto, yo voy a hacer tal cosa. Si vos haces esto, yo estoy obligado a retaliar, a hacer esto, tal, otro. O puedo decir, mira, no quiero perjudicar tu reputación. O sea que puede ser muy marcada o muy suave, pero está la amenaza. La amenaza está y tenemos que escucharla. Lo que recomiendo a la Universidad de Harvard es que primero te separes de la amenaza. Pidas un recreo, dos minutos de recreo. Toma tiempo para que bajen las emociones. Porque esa amenaza, no solo el otro está con emociones, sino que vos también te sentís como, ¿qué le pasa a este o no? ¿Qué le pasa? Pero acuérdate, no ataquemos, no contraataquemos, no te rindes, pero sigamos. Pedí un recreo, pedí, dame dos minutos, déjamelo pensar, que esto es lo otro. Te les quiero decir, este libro, Nunca temas negociar, lo puedes conseguir en Amazon. Es fantástico, lo acabo de escribir y es bárbaro para todo este tema de la negociación con gente difícil, con situaciones donde, en eso soy un experto, de situaciones donde nos da miedo, nos cuesta. Y mejorando eso, mejoras tus resultados. Son siete pasos. Entonces, primero, acuérdate, analiza esa amenaza. Veamos, la analicemos bien. Segundo, expresa entendimiento. Presa entendimiento. Mostra que comprendes por qué puede sentirse o por qué siente así. Comprendes, estás escuchando a la persona que te está haciendo esa amenaza. Pero cuidado, no beneficies a un tirano. No beneficies a esa persona que es un dictador. Pero, vos podés decir, bueno, contame más, explícame más. A ver, pero, ¿y por qué te sentís así? Mira vos. Profesor, profesor de la Universidad de Wharton, muy buen profesor, un excelente steward de Amon, excelente steward de Amon. Él siempre dice, cuando alguien te dice eso, ¿por qué te sentís así? Explícame más, coméntame más, ayúdame a entender. Entonces, expresa ese entendimiento que hace que una persona normal hable más. ¿Por qué? Porque el negocio está, el negocio está en que vos, como negociador, escuches más a la otra persona. Tengas empatía, descubras la necesidad, descubras el problema, descubras el dolor que esa persona tiene internamente para que vos lo puedas satisfacer y él te dé la billetera. No solo la tarjeta de crédito, la billetera, te dé todo lo que vos necesitas. Va a ser broma, pero sigamos. ¿Entendés? Expresar entendimiento, es buena, es buena estrategia. Son estrategias, estas cuatro estrategias son estrategias de la Universidad de Harvard. Poneme tus comentarios, poneme tus comentarios porque yo te los voy a contestar y esto ayuda a que otra gente aprenda. Como te gusta ver este video, ayudemos a que otras personas también aprendan. Y no te olvides de buscar este libro, nunca temas negociar. Es corto, en cuatro horas lo lees y te va a ayudar muchísimo. El tercer punto que analiza Harvard es las preguntas, cómo hacer las preguntas. Y en esto hay algo que me encanta, que dice, no sé si lo conocen, a José Berjamín, es un escritor español, que él dice, un consejo siempre tiene una amenaza y una amenaza siempre tiene un consejo implícito. Es algo interesante, es algo importantísimo darnos cuenta cómo José Berjamín nos explica, que nos muestra la amenaza, la amenaza tiene un consejo y el consejo tiene una amenaza, ¿no? Es como, como juegan. Y en esto, ¿por qué te lo digo? Porque yo te pido que, como tercera estrategia, Harvard dice, busca entender con preguntas, es las preguntas en lo que estamos buscando. Entonces, busca entender con preguntas, acá tenés más de 110 preguntas y las preguntas generales para cualquier tipo de negociación, te insisto. Busca entender la necesidad de la persona, busca entender qué remedios podemos tener para esto, busca entender qué alternativas, cuáles son las alternativas que vos tenés, que yo tengo. No, entonces, trabaja y que la persona comente, bueno, si no lo trabajas conmigo, qué alternativas tenés, dejá que el otro hable, preguntá, porque vos sabés que te está amenazando, te está amenazando, entonces, por lo general, yo te digo acá en mi libro, te explico el VATNA, el VATNA son las alternativas, que no hables cuando hay una, cuando hay ese VATNA, no hables de esto, no lo hables con otra gente, trabajalo de forma tal que las alternativas, las ponemos fuera de la mesa, pero en este caso, cuando hay una alternativa que te están atacando, que te están amenazando, bueno, pregúntala, pregúntala, habla, así que él hable más de sus alternativas, no de las tuyas, pregúntala de las alternativas de él, pregúntala sobre las expectativas, qué expectativas tiene, cómo, todo esto, la necesidad, los remedios, las expectativas, las alternativas, te van a ayudar a entender lo que es la zona de posible acuerdo, y la sopa sellada, zona de posibilidad, zona de las oportunidades donde hay un posible acuerdo, y entonces, eso es lo que te va a ayudar a que esa amenaza, siendo una amenaza, vos podés hacer preguntas, y haciendo esas preguntas, trabajás para ver dentro de esa amenaza, ese consejo implícito que la persona te está dando, para que vos toda me diga, claro, eso es lo que me está pidiendo, eso es lo que tengo que hacer para solucionar este tema, porque no nos olvidemos que cuando nosotros estamos negociando, y como buenos negociadores que somos, lo que nosotros queremos es resolver problemas, resolver problemas, y generar sinergia entre vos y yo, y el ganar-ganar es responsabilidad de quién, nuestra, no del otro, nuestra, mucha gente se cree que no, no, que yo hago el método de Harvard, ganar-ganar, no, 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 no me mientas, el método de Harvard es ganar-ganar en el sentido de que somos responsables de cada momento de la negociación, somos responsables de liderar, te lo explico, hay un capítulo entero de liderazgo, porque si vos no lideras la negociación, quedate tranquilo, que el otro no solo le va a liderar, sino que te va a sacar todo lo que él quiere y se lo vas a tener que dar, así que aprende a negociar, es lo más útil, empezá desde pequeño, enseñarle a tus hijos a que negocien para que ellos aprendan más y más, y que no tengan un jefe y que los abuse, no tengan gente que los explote, sino que ellos sepan pedir lo que ellos se merecen. Y la cuarta estrategia es una estrategia difícil de utilizar, estrategia interesante, es cómo rotulamos la amenaza. Muchas veces, como una forma de nosotros poner el control y tomar el control, nosotros le decimos, si lo que estás haciendo es un plaf, lo que estás haciendo es esto o lo otro, yo no estoy tan de acuerdo, no estoy tan cómodo, o le decís, mira, a mí, en realidad, no me gusta trabajar, no veo las amenazas muy útiles, ¿por qué no nos focalizamos en el trabajo? Entonces, yo te estoy diciendo que lo que me acabaste de decir es una amenaza y no me interesa. Entonces, si querés amenazarme, amenazarme, pero terminamos las conversaciones acá. Eso es duro, es duro para ambas partes. Entonces, pensá cuando le ponemos ese rótulo. Mirá, yo no estoy de acuerdo con que nos tratemos así, quisiese entender más de dónde viene. Entonces, te da una posibilidad cuando vos estás diciendo que no, no nos tratemos así, te da una posibilidad de que vos estás tomando control en esa situación. Acuérdate, el poder, el control no es algo que uno tiene si uno lo adquiere en distintos momentos de la negociación, de la discusión. Poneme tus comentarios, ¿qué pensás? Y suscríbete al canal, vas a ver, todos los días hay videos nuevos, nuevos y nuevos. Y este libro, búscalo urgente para seguirnos, para seguir la interacción, porque este es lo mejor que podés aprender para toda profesión. Entonces, cuando nosotros rotulamos una amenaza, le damos a entender que lo que estamos tratando de hacer es resolver el problema, resolver el conflicto, manejar el conflicto y no ir en esa ida y vuelta. No olvides, siempre trabaja con eso. Entonces, para repasarlo, acuérdate, primero, analiza la amenaza, ¿qué lo provocó? Segundo, expresa un entendimiento. Tercero, hace buenas preguntas, tenés buenas preguntas. Y cuarto, si no se soluciona esto, rotulala, rotulala para que veas. Estas son cuatro estrategias fundamentales, ¿por qué? Porque nunca contraataques, pero tampoco te rindas. Trabaja con el otro. ¿Para qué? Para solucionar tus intereses, tus necesidades. Vamos ya mismo a ver otro video sobre estas amenazas y cómo trabajar con ellas. Vamos ya.